No muerden, les lambe y les lambe. Niña linda. Los puercos tragan todo. ¿Ya viste donde los puercotes? Mira, Jedri, no te acerques, hijo, porque así sí muerden. ¡Llané! 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 ¡Bájate de ahí! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Venga! Mira, le va a sacar leche, mira, le va a sacar leche. ¡Mira! 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 ¡Ve la leche! ¡Viste! ¡Disparó! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazlo, Jedrik! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Jedrik! ¡Scene! ¡Inhalo! ¡Agárralo papi, voltea! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viste ahí, Luis! ¡No me voy a disparar! ¡No, no, ya no! ¡Viste! ¡Viste, voltea para acá! ¡Luis! ¡Viste, agáchate ahí como Jedri! Ahí está. Mira, ¿cómo le hace? La colita como la mueve, la colita, está re contento. No le da tío, si no la gana. No quiere porque se metió allá, no pudo brincar después, ya no le quiero dar. Se le murió uno. Pues le murió la otra, va. Sí, yo pensaba que no la gané, tío. Ya, ya, ya. No, no le quiero dar. Luis Ángel, hola lindo. ¿Qué asco? ¿Por qué asco? Es la naturaleza. Es la naturaleza. Mira cómo le hace. Ah, mira, es Bambi. Es Bambi. Hola Bambi. Hola Bambi. Ay, él dijo, va a que se mueva del hogar. No, agárrala la otra, ella va a agarrar a la otra. Mira, ándale, hazlo. Bambi es venado, ya es chivo. Bambi es venado. Déjense de chingadera. No, 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 no. Estamos buscando a mí, ¿verdad? Ese es el bol. No, así no. El otro, dale la otra, dale el otro chichi. No puedo. Se las endulga. Sí, amor. ¿Vos te quedaste atrás? Ay, pues te ganamos. No, qué lento eres. La misión es llegar arriba del cerro. Ay, pues la misión es llegar arriba del cerro.